¡Ajá! Miren donde estamos aquí, tremendo. ¿Cómo se llama esta heladería? Deleite de heladería. ¿Ah? Deleite de heladería. ¡Deleite! Vea, tremendo, tremendo vaso. ¡Muy chévere! Son ensaladas y la copa mixta. Aquí estamos en Montecristo, ensalada y la copa... Copa mixta, que es la más pedida. ¿Y qué tiene la copa mixta? Una base de frutas, piña, melón, sandía y tres bolitas de helado al gusto del cliente. ¿Tres bolitas de helado? Sí. ¿Y más o menos cuánto es eso? Eso es un dólar setenta y cinco. ¿Qué? Sí, son helados muy económicos. ¡Están baratísimos! ¿Cuánto es? Un dólar setenta y cinco. ¿Cada uno de esos? Vea mi pan, maní, bolas, palas. ¡Buen provecho, mire! Gracias. ¡Buen provecho! Gracias, gracias. ¡Buen provecho! Gracias. ¡Mierda, familia! Muchas gracias a usted. ¿A usted? Que he venido a conocerlo en estos momentos, especialmente aquí en Montecristo. Ya, aquí, muchas gracias. Vamos adentro. Este vale bonito aquí en Montecristo. Sí, mire, vea. Vea, este bar. Bien bonito. Baje de volumen al televisor, por favor. Está bonito. Invitamos a todas las personas de Montecristo y que vengan a visitar el bar. ¿Cómo se llama el tema? Del leite, heladería. ¿Qué es el leite aquí? Vendemos todo lo que es helado. Vendemos ensaladas de frutas, copas mixtas, todo lo que es variedad de helados. También paleterías, conos y frozen yogurt. ¿De qué hora a qué hora es la atención? De domingo hasta jueves, de tres de la tarde a nueve de la noche. Viernes y sábado hasta las diez de la noche. ¿Hasta las diez? ¿Y qué tal le va? Gracias a Dios, son tres años que llevamos acá en Montecristo y nos va muy bien. ¿Y qué calle está? Estamos en la calle nueve de julio y Rocafuerte. Está bien uniformada. Sí, este es el uniforme y el logo de ley y teladrilla. ¿De ley? Sí, todos bienvenidos. De ley y teladrilla. De ley. Yo me voy a deleitar ahorita. A ver, aquí está. Me voy a deleitar. Andrés nunca va a sacar una mujer guapa. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Gracias. Un saludo a Manaví. Todo, Manaví. Reciben un saludo de estos montespistenses que están acá con un emprendimiento para ofrecerles a todos ustedes. Vengan a gustar los helados. También tenemos sándwiches tostadas. Entonces, será un placer atendernos. ¿Qué, Cállita? Calle Rocafuerte y nueve de julio. ¿Y número de teléfonos? Celulares solamente. 099-272-779-6. Pero por los helados no va a estar llamándole a que ella es casada. ¿Ok? Te imagino que conozco. Tú eres terrible. Yo te conozco. Por los helados no va a estar llamándole a que sí, que me guasán y nada de eso. Ya saben. Bueno. Acá está la modelo. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Ya que se esconde la modelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué hace usted aquí? ¿Encargada de qué? Atención al público de preparar. Preparar las copas. ¿Están metidas ahí adentro? Qué guapa. Gracias. Las chicas guapas lo tienen aquí. Vengan, vengan, te han servido. Aquí es gratis. Yo no voy a tomar un café ahorita. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios las bendiga. Igual. ¡Gloria a Dios!